Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido Monseñor Pierre Boucher, queridos hermanos sacerdotes, queridos amigos, voluntarios, consagrada, aquí presentes, y a todos aquellos que siguen nuestra peregrinación virtual. Desde hace cuatro años, todos nos hemos puesto en el camino cuaresmal, que es un pequeño éxodo anual, al que nos invita la Iglesia, y nos hemos puesto en esta peregrinación, con el deseo de profundizar, sobre todo y ante todo, nuestra relación con Dios. Lo hemos hecho de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica, primero meditando en la fe, después meditando en los sacramentos, en tercer lugar meditamos en los mandamientos de la ley de Dios, y este año nos proponemos la reflexión y meditación de la vida de oración en la vida cristiana. La cuaresma ha sido tradicionalmente en la iglesia un periodo especial de oración, de sacrificio, de retiro, de revisión de nuestra vida, de tratar de mejorar, de tratar de dejar de lado todo lo que nos aparte de la vida cristiana, para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, y tratar así de extender el reino de Dios en el mundo. En la preparación de nuestra peregrinación de este año, que hemos llamado Recorriendo la Tierra Santa de la Mano de Dios, porque es la oración, nos encontramos en este miércoles de ceniza con un evangelio maravilloso, profundamente iluminador, sobre lo que es la vida de oración. No podemos pensar en oración como actos aislados de la vida cristiana, sino que es un componente esencial de la vida de oración, y esto porque la vida de oración es una vida orientada a la presencia, al amor, al diálogo, a la relación íntima con Dios. El evangelio de hoy no hace más que dilucidarnos y explicitarnos esto. Dijo Jesús a sus discípulos, comienza el evangelio de hoy. Tengan cuidado de no practicar esas obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Jesús conoce el corazón humano, Jesús conoce las dinámicas de la vida social, y sabe que se nos pueden meter intenciones torcidas en nuestra vida. Que los demás me vean y piensen qué santo es, qué piadoso, qué religioso, cuántas cosas maravillosas hace. Debemos hacer cosas santas, debemos hacer cosas maravillosas, debemos hacer cosas buenas, porque el mismo evangelio de Mateo, no sé si poco antes o poco después de este texto, nos dirá, hacer obras buenas para que los vean los hombres, y añade, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que me glorifiquen a mí, sino para que glorifiquen a Dios, que es el autor de toda obra buena. Entonces, Jesús conoce nuestro corazón humano, Jesús conoce que nosotros tenemos un contacto mucho más inmediato, cercano, relacional con los demás hombres y mujeres que nos rodean con las cosas, con el mundo material, y que Dios está presente, pero de un modo diverso. Y dice Jesús, no se queden en la inmediatez de su persona, de sus relaciones, no se queden en la inmediatez de este mundo material que es el medio para llegar a Dios. ¡Vayan a Dios! ¡Vivan delante de Dios! ¡Hagan a Dios presente en su vida! Y entonces, dejarán de buscar el aplauso y la aprobación de los demás para buscar la aprobación y la complacencia de Dios, nuestro Señor, que es el verdadero destinatario de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de nuestro ayuno y de nuestra limosna. ¡Qué triste, queridos hermanos, que por toda recompensa nos quedemos con el aplauso inmediato y fugaz de la gente, como si prefiriéramos fuegos artificiales en vez de la luz del sol. Fuego artificial bellísimo, resplandece, hace ruido, nos emociona, excita un poco nuestra adrenalina y de eso no queda en segundos más que humo y basura. Mientras que el sol es luz, el sol es energía, el sol es vida, el sol llena el mundo de las posibilidades y de las condiciones de que haya vida. Queridos hermanos, esta cuaresma vamos a intentar a través de nuestras catequesis reorientar nuestra vida hacia Dios, vivir para Él, confiar en Él, abandonarnos a Él, dirigirnos a Él para alabarlo, para agradecerle, para pedirle, para humillarnos, para pedirle perdón, como nos enseña toda la liturgia del miércoles de ceniza. que Dios sea el testigo de toda nuestra vida, que Dios sea el fin de nuestra vida, que Dios nos dé la fortaleza y la luz para caminar en esta vida hacia la vida eterna. La liturgia de hoy también nos dice y nos enseña que la vida es una lucha. La vida no es fácil. De pequeños pensamos que todo es jugar con pelotitas y bicicleta, pero creciendo nos damos cuenta de que la vida tiene un destino y que hay que luchar mucho para llegar a ese destino. Hay que ganarlo, hay que conquistarlo. Y en esa conquista es donde con humildad recurrimos al amor de Dios, recurrimos a su misericordia, a su perdón, recurrimos a su gracia porque solamente con Dios podemos llegar a ese destino eterno. Nos lo dice Jesús en la alegoría de la vid, sin mí no podéis hacer nada. Se refiere a nada duradero, santo, eterno, agradable a Dios. Ruido y basura podemos hacer fácilmente en cualquier momento de nuestra vida. Queridos hermanos, agradezcamos a Dios poder tener esta celebración en presencia de su excelencia Monseñor Pierre, un queridísimo amigo, nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Su presencia nos conecta muy especialmente con la iglesia apostólica, sucesor de los apóstoles, lo vimos en nuestra peregrinación de la fe, lo vimos en la peregrinación de la gracia y nos invita a esforzarnos amorosamente, a comprometernos a vivir una cuaresma lo más santa, lo más fervorosa posible. que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.